Muy bien, volvemos con el ángel de River y voy a leer unas palabras que dijo Marcelo Gallardo para darle pie a nuestro invitado. Decía Gallardo, creo que fue el año pasado o el otro, en el festejo del 9 de diciembre por la Copa Libertadores ganada en el 2018. Y decía, invito a los hinchas a que por 30 segundos me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos e imagínense si hubiera tocado perder ese partido. No es una realidad, pero imagínense qué hubiera pasado, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean, viven y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Con esto lo presento a Gabriela Esterna, quien junto a Ignacio Ragone y Silvina Delocchio, son los directores y guionistas de la película que se va a estrenar el próximo sábado, 20 horas en el Movistar Arena, que es Cierren los ojos, la final eterna. Gabriel, te saluda, Roberto Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Roberto. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Puse este prólogo como inicio para que me cuentes cómo nace la idea de esta película, si fue una cosa de ustedes, si fue una cosa que se los pidió la dirigencia. Bueno, te cuento un poco, ¿no? A ver, siempre pensamos, nosotros que trabajamos en esta industria, siempre pensamos en hacer algo para River, del momento en que empezamos a ir a la cancha y que compartíamos las dos cosas. Pero bueno, este año surgió de otra manera, nos llamó la gente de torneos, que ya estaba armando algo con River, a ver una película y la posibilidad también de una serie. Y bueno, lo primero que surgió fue poder estrenar la película para los cinco años, para cumplir, para festejar los cinco años ahora el 9 de diciembre. Y bueno, acá estamos, ya preparaditos para que la gente la pueda disfrutar. Sin contarnos, obviamente, cómo, qué se trata la película, hemos visto algunos trailers que han surgido en las redes y demás, ¿en qué se basaron para tomar el título, para hacerla y cómo se realizó? Mira, ahí te cuento un poquito antes de eso. Desde mayo hasta noviembre. Sí, exacto, sí, en realidad arrancamos a filmar en mayo. Pero antes que eso, es que te quería contar algo importante, que es que hoy sacaron la... Nos dieron una gran noticia, que a raíz de que River juega a las 10 de la noche, bueno, la película se iba a estrenar a las 9, entonces ahora se armó como toda una situación distinta que a nosotros nos pone muy contentos, que es poder ver la película una hora antes, o sea que es a las 8 de la noche, y después la gente se puede quedar a ver el partido en Moistar Arena, con lo cual todos los que estemos ahí vamos a poder ver la semi contra Rosario Central ahí en el estadio, en pantalla gigante. Así que eso está bueno para todos los que vayan y para los que nos sacaron la entrada, que quedan, creo que muy pocas, si es que quedan, que bueno, que aprovechen, porque vamos a ver el partido ahí apenas termina la película. Y bueno, contándote un poco de la película, la historia se está descrita, como todos sabemos, no nos vamos a olvidar nunca de eso, entonces desde ese punto de vista fue bastante fácil. Ya nos imaginamos que a medida que íbamos a ir charlando con los protagonistas, la cosa se iba a ir abriendo. Sin espoyarte nada, lo más importante fue que en la primera entrevista se le hicimos a Juanfer. Juanfer, el día que le hicieron a Estato Gallardo, que vino ese día, estuvo acá, y entonces le hicimos ahí un hotel, y fue una de las más largas, duró como, no sé, una hora y media, una cosa así, una hora aproximadamente. Y ya ahí sentíamos, o fue lo primero que nos pasó fue que entendimos que los jugadores vivieron otra situación que nosotros no vivimos. Nosotros teníamos bronca, bueno, ellos también, pero teníamos bronca porque nos sacaron la localía, teníamos bronca porque teníamos jugando en Madrid, teníamos bronca porque nosotros no podíamos ir o llenar un estadio nosotros solos, como pasó el día de la suspensión. Y ellos estaban muy tranquilos. La sensación que nos llevamos de esa primera entrevista era que ellos estaban muy tranquilos, que ellos sabían que lo iban a ganar. El cuerpo técnico, los jugadores, estaban completamente convencidos. Entonces, a partir de ese momento, nosotros íbamos con una idea de, bueno, de ratificar esto que decimos nosotros, que lo dice todo el mundo, básicamente, que es la final más importante de la historia, por lo menos a nivel de clubes. Lo que empezamos a contar fue este grupo de jugadores que tanta alegría nos dio a la cincha de River y que, básicamente, los tipos estaban con un nivel de confianza extrema, que si bien uno lo veía en la cancha cuando veía al equipo jugar, muy distintos que te lo cuenten ellos, ¿no? Que te digan, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Estamos muy convencidos que íbamos a ganar. Entonces, ahí empezamos a buscar eso en cada una de las entrevistas que fuimos buscando. La segunda, recuerdo que fue Poncio, después el mismo día hicimos a Poncio, hicimos a Francesco y a Alberto. Y después empezaron a desfilar todos. Bueno, en el medio, que fue como el día, por lo menos para mí en particular, aparte nos íbamos con Nacho, que es el otro lector, nos íbamos compartiendo y haciendo tatetí para ver quién entrevistaba a cada uno. Él entrevistó al Piti en el Monumental, que el Piti estaba haciendo la rehabilitación todavía. Y el siguiente que tocó fue Gallardo, con lo cual me saqué a la grande. Y bueno, estuve ahí con mi hora y cuarto, mano a mano, con el muñeco. Y bueno, nada, creo que ellos son momentos que han guardado para toda la vida. Gabriel, buenas noches. Daniel Galazo, te salvo. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Bien, muy bien. Un gustazo. Decime una cosa, o sea, que el eje argumental del filme está centrado sobre los testimonios de los protagonistas. Exacto. O sea, hablan absolutamente todos. O sea, todos los protagonistas de Madrid, y te diría, de la Copa, por lo menos de octavos para adelante, están todos. Así que sí, o sea, el eje es ellos, más el archivo que tenemos, algunos archivos que conseguimos, pero lo más importante es la mirada de ellos, de esos que nosotros vivimos de afuera, también como protagonistas, pero bueno, lo más importante es eso, la mirada de ellos. Gabriel, ¿hay intención de que esto trascienda el Movistar Arenas y se pueda ver por algunas plataformas para aquel que por ahí no puede adquirir su entrada y perderse esta película? ¿Hay alguna intención de subirle a alguna plataforma? Sí, claro. Sí, sí. La idea es, ahora es estrenar, poder tener esta fecha de festejo nosotros, y luego de eso ya empieza el camino natural de cualquier película. La película probablemente puede hacer que tenga algún estreno en salas a partir de enero, febrero, pero seguro que va a plataforma, completamente seguro, te lo confirmo. Sí, esta producción, te quiero preguntar, ¿tuvo alguna ayuda, por decirlo de alguna manera, del Inca o fue totalmente aparte? No, totalmente aparte. De lo que se produce en Argentina. No, no, es una producción entera, de punta a punta, de torneos, de torneos y competencias. Ah, de torneos y competencias, o sea que... Exacto, torneos es la empresa que nos llama a nosotros, exacto. Nos llama Nacho y a mí para poder hacer la película. Sabían que de nuestro trabajo, Silvina, sobre todo, básicamente, la persona que es la gerente de ficción de torneos es la persona que nos convoca y, bueno, a partir de eso, sabiendo lo gallinas que somos y lo que podíamos hacer, entre los tres armamos equipo y ahí arrancamos a trabajar. ¿Los derechos son de torneo o son de ustedes como realizadores, Gabriel? No, 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 los derechos intelectuales son de la productora y entiendo que, no sé si tiene que haber ruido o no, pero bueno, ahí ya me meto en temas que no tengo la información, pero siempre los derechos son de la productora, los derechos nuestros son los derechos intelectuales sobre lo que pudimos hacer con lo que ellos nos dieron, pero no tiene ningún valor y tampoco creo que es un tema que nos importe mucho. O sea, imagínate que, nada, ustedes están haciendo ya hace un tiempo un programa sobre el club del cual son hinchas y, bueno, ahí a nosotros nos toca hacer una película, son cosas que, nada, pasan una sola vez. Gabriel, ¿cuál de todas las notas que hicieron o demás fue la que más te impactó, la que más te emocionó, la que dijiste, bueno, recién comentaste la de Gallardo, que todo su cuerpo técnico es muy poco proclive a dar entrevistas y demás, ¿cuál fue de todos la que más te emocionó, la que más te llegó como hincha, no? Más allá de lo profesional. Como hincha creo que, a ver, saco la de Gallardo porque la de Gallardo fue muy, o sea, uno veía que, para hacer una película así hay que sacar el corazón, dejarlo arriba de una mesa y ir solamente con la cabeza, ¿no? Porque si no podés olvidarte de alguna cosa al momento de preguntar, alguna cosa que necesitás en particular. Yo creo que la de Gallardo lo que tuvo fue eso, mucha concentración porque sabía que estaba una persona que había dado cuatro o cinco notas en toda la historia, o por lo menos cuatro o cinco notas de este estilo, y entonces había que estar atento a cualquier situación que pueda surgir a raíz de lo que decía él. Una que me sorprendió gratamente fue Prato. Prato yo lo veía como alejado del club, en ese momento creo que estaba, sí creo que ya estaba jugando en defensa, fue ahí a mitad de año. Lo que quiere Prato a River es una cosa que no se puede creer, y la verdad es que esa nota también me tocó hacerla a mí, y fue, no sé, una hora hablando de fútbol y el tipo diciendo eso, bueno, ya lo van a ver en la película, pero como haciendo muy grande, mucho hincapié en lo grande de River y en lo grande de ese equipo y en lo grande de la gente que rodea a River, que el utilero es hincha de River, que el jefe de seguridad es hincha de River, que así se hace muy fácil generar un equipo como se generó en aquel momento. Y la verdad es que me sorprendió, porque Padre Ocintia se fue como medio ahí de una forma rara, y verlo al tipo con tanto contacto todavía con sus compañeros, hablando muy bien de Marcelo, y con mucha conexión con River y con River actual, y opinando un poco sobre todo, me llamó la atención. Y después, bueno, a mí particularmente, una nota que, dos, la de Enzo, que yo ya lo conocí, ya había tenido la chance de estar con él, la de Enzo Francesco, y fue interesante, pero conocer a Enzo Pérez mano a mano, que es como el último ídolo moderno que tiene River, más allá de que estuvimos muy poquito tiempo con él, que fue una de las últimas, me han estado 20 minutos, pero conocer a Enzo que yo no conocía, más allá de ese que está todo el tiempo arengando dentro del campo de juego, y lo importante que es verlo ahí, fue como muy particular. Pero la verdad es que todo, Zucculini también, un capo, Nacho, Maidana, el Pitti es un personaje, qué sé yo, cada uno tuvo lo suyo. Pero bueno, entrevistar a Gallardo, que creo yo, tengo 49 años, y por suerte, vi bastante hablando como ustedes, pero vi bastante, creo que nada, me parece que ya está, después de eso, por lo menos, a mí me gusta mucho hacer entrevistas, haberlo entrevistado, y haber salido parados de la entrevista, y terminar la entrevista, que me diga muchas gracias, fue buenísimo, sea ya como, es un campeonato. En tu vida profesional, referida al cine, como realizador, ¿es la primera vez que te, que tocas el tema del fútbol? Sí. En realidad, como realizador, sí, después hice cosas más chiquititas, como productor, pero no fútbol profesional, con fútbol profesional, es la primera vez, después, haciendo publicidad, bueno, tuve varias posibilidades de filmar con jugadores, o con algunas estrellas, pero, contando una historia, es la primera vez. Gabriel, yo te hacía la pregunta de la plataforma, porque, eh, tengo un, un hijo en el exterior, y, la Bea, la Bea recibió, el trailer, donde está Prato, con, con el Piti Martínez, y, me manda un whatsapp, y me dice, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, le comento, y, trayendo lo que vos decías, de, de, de Prato, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores, y, en la primera media hora, lo hablamos con, con Dani, de esa, de esa, de esa, este, simbiosis que, que había entre los jugadores, y Gallardo, y Gallardo con los jugadores, más allá de que algunos se fueron, como decimos de Prato, que quizás, este, todos pensaron que se fue por la puerta de atrás, este, mal con Gallardo, pasó lo mismo con, con Pisculichi, todo, pero son todos jugadores que, que, que quedaron en, en la historia grande de River, y que tienen un, un gran cariño por, por, por el muñeco, y un gran respeto, más que cariño, ¿no? Por, por su, por su profesionalismo, y demás. Y nosotros, en la primera media hora, hablábamos, con, con Daniel, trayéndolo a, a la actualidad, eh, que, que hoy, eh, por ahí, no se nota tanto que los referentes, este, apoyen tanto al, al técnico, como lo apoyaron a, a Marcelo, por lo menos eso nos parece a nosotros desde afuera, ¿no? Eh, y quizá los referentes, no, no, no apoyan tanto como lo apoyaron a Gallardo en su momento. No sé que, que, vos como hincha, ¿cómo lo ves? A ver, yo, yo te digo, yo te digo, como, como hincha, es difícil, y, por lo menos me di cuenta ahora, algo, yo, durante mucho tiempo también me dediqué a hacer, eh, proyectos que tienen que ver con la música, con, con, con el rock, etcétera, y entonces ahí, pensé que esas personas eran como, como inalcanzables y a la hora de, entrevistarlos o estar con ellos, entendí un poco por qué, sobre todo por el entorno, etcétera. En este caso pienso un poco lo mismo, y creo que está multiplicado por 10, eh, eh, son los únicos tipos que salen a trabajar, eh, que en su trabajo salen a, a la, a hacerlo, y la gente los aplaude por trabajar. Entonces, eh, la verdad es que lo que piensan ellos, y lo que ellos pueden, eh, eh, hacer, puertas adentro, es muy difícil de, de saberlo. Lo que es verdad, y lo que es cierto, es que los rendimientos, son distintos, eh, según el técnico que haya, según los momentos, y, y también los referentes que haya. Yo no, no, no tengo idea, por lo menos desde la San Martín, antes de la Beriano Alta, no tengo idea, hoy por hoy, si no tienen el apoyo, de, de, si el técnico no tiene el apoyo de los jugadores. Lo que sí siento es que River no es el mismo, eh, tampoco es el mismo del primer semestre, porque en el primer semestre, sin ser, eh, el River de Gallardo, o cualquier River de Gallardo, se notaba, un equipo voraz, un equipo con ganas, un equipo que, que iba a pelear, todas, y, y hoy no hay ni, ni dos o tres minutos seguidos, de esa voracidad que River tenía en el, en el primer semestre. Eh, el porqué la verdad es que no me da la cabeza para, para analizarlo, y tampoco conozco tanto, como para, como para saber qué piensan los jugadores. Lo que sí te puedo decir, tanto como hincha, y después de esta experiencia que viví durante todo este año, es que Munico es un monstruo. O sea, es una cosa que, más allá de lo que él fue como técnico, eh, todo el trabajo que, que tenía con, con los jugadores, los jugadores, eh, viste que, que cuando pasa eso, que, que de repente hablan, bueno, cuál fue el tenido más que marcó, y casi, el, el 90% de los jugadores pasados por la selección dicen Bielsa, eh, y que uno dice, bueno, sí, está bien, pero, no sé, empiezan los anti-Bielsa y los pro-Bielsa. Acá, eh, todos te hablan, maravillas, no solamente de Gallagos y en el cuerpo técnico, pero, de él en particular, hablan de, de una manera, eh, qué sé yo, muy, muy, muy difícil de, de, de entender si no la, no la viví, si nosotros no la vivimos porque estábamos afuera, y yo creo que la comparación que nosotros estamos haciendo en este momento como hinchas, es muy ingrata para Demicheris, porque le tocó salir a cantar después de Sinatra, entonces, tal vez el tipo canta bien, tal vez el tipo tiene una buena voz, pero que cantó atrás es el mejor de todos, entonces es muy difícil ver y analizar, por lo menos para mí como hincha, ¿no? Analizar, eh, eso, eh, el presente de River hoy, el presente de Enzo con, con cuatro años más, de Maidana casi retirado, de Nacho que volvió, de Piti que volvió ahora, o sea, me cuesta muchísimo, eh, pensar, eh, cómo, cómo, qué está pasando adentro del plantel, lo que yo siento es que, lo que, la vara con la que lo medimos a Demicheris es ingrata para él, y es injusta, de alguna manera, pero pura y exclusivamente, no por el trabajo de él, sino por el que hizo, lo que hizo que estaba antes. Gabriel, le recordamos a la gente, a nuestro seguente, que estamos hablando con Gabriel Eterna, realizador de Cierrenos Ojos, el próximo filme que se estrenará en el Movistar Arena, referido a la conquista de Madrid, eh, se registró en algún momento, Gabriel, el momento de, de, de mucha emoción entre los entrevistados, o no trascendieron, este, más allá de la relación entrevistador-entrevistado? Sí, 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 hubo, 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 hubo situaciones, en, 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 en algunas personas del cuerpo técnico, hubo situaciones con, con algunos jugadores, sobre todo, en las primeras, entrevistas en las que teníamos un poco más de, 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 de tiempo, porque justo cuando, cuando pisamos el acelerador, el acelerador para, para, para empezar a hacer, eh, muchas más entrevistas por semana, River estaba saliendo campeón, entonces, apenas que salía campeón, tenía también, eh, empezaba la Copa de la Liga, y bueno, estaba como, como complejo, el, el, el acceso a, a, a los jugadores, después, eh, lo fuimos, eh, con el transcurso de la Copa de la Liga, se, 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 se fue normalizando, pero, no teníamos la, la, la chance de, 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 de esa cosa, de estar un poco más tranquilos, como estuvimos con, 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 con los otros protagonistas, pero, pero sí, yo lo que, lo que, lo que, se van a llevar, una sorpresa es, sobre todo, con, con los momentos que ellos, cómo cuentan ellos los momentos, eh, cómo anioran los momentos, eh, eh, en particular, pero sobre todo, los entretiempos, ellos cuentan, el entretiempo contra Gremio, y el entretiempo, perdón, tres entretiempos, el de Gremio, el de La Bombonera, y el de Madrid, lo cuentan, de una manera que nosotros no lo vivimos, pero ni ahí, o sea, nosotros estamos viviendo otro, estamos viviendo otro canal, porque ellos, estaban en un plan que no, que eso en realidad, a mí es lo que más me sorprendió de todo, que es, en, lo, lo, lo convencidos que estaban, y lo, no había, bueno, nada, todos sabemos que íbamos tres veces perdiendo esta final, y, y la teníamos ganando, y que, que con Gremio fuimos dos veces perdiendo, o sea, que los dos partidos más importantes de la Copa, íbamos, fuimos cinco veces abajo, eh, y la verdad que estos tipos estaban completamente seguros, completamente seguros, completamente seguros, y eso, eh, ellos se encargaban de, 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 de decirlo, se encargaban de, 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 de marcarlo, y ahí era donde ellos recordaban, y añoraban, el grupo, ¿no? lo que hacían en, 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 en la concentración, o, o, no sé, cómo lo, entre comillas, cómo lo mataban, eh, el preparo físico, el preparo físico para poder rendir, que ahí hay un apartamento también que cuenta el preparo físico que es interesante, cómo llegó Juanfera a, 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 a jugar a, a Madrid casi sin tocar la pelota en 20 días, eh, eh, lo que, lo que pasó cuando, o, 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 lo que pasó, o, lo que dice el Piki cuando, cuando hace el gol, el primer gol Boca, eh, y después hace trato el gol sacando del medio, lo que pensó en su cabeza, creo que en uno de los, de los videos que, que salieron está, eh, qué hacía, cómo estaba Maidana, eh, por las noches, los tres días previos a, a, a Madrid, qué pasó cuando el Muñeco bajó en, 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 en gremio, eh, nada, me parece que, que, que hay un montón de situaciones donde los hinchas vamos a ver, eh, y disfrutar de, de, de algo que después de ver la película y no producto de la película, sino de lo que dicen ellos, eh, es más grande todavía de lo que recordamos. Eh, Gabriel, se nos termina el tiempo, agradecerte, obviamente, por, por estos minutos que nos has dado, por este anticipo de la película, ya arreglamos, este, exacto, a Silvina para, el 19, que concurran a, a los estudios, y, junto a, a, a Ignacio también, para, bueno, que nos cuenten cómo, cómo, cómo fue, este, este estreno, cómo lo vivieron, cómo lo vivieron los hinchas, este, así, nos cuentan, ya, con más detalles, eh, todo esto que, que han vivido, que vos nos ha dado un gran, un gran pantallazo, en estos minutos, desde ya, ah, le voy a decir, Roberto, déjame decir, no se olviden de que, el domingo, el sábado, después de la película, se pasa en el partido, en Movistar Arena, así que, para los que van, no se tienen que ir corriendo, que van a ver por el partido ahí. Entonces, sábado, 20 horas, Movistar Arena, exhibición de Cierre de los Ojos, y a quedarse, después a ver la semifinal, contra Rosario Central. Exacto, Daniel. Gracias, Gabriel, un abrazo, y nos estamos viendo, si yo aquí, conociéndonos, el próximo 19. Nos vemos ahí, muchas gracias. Abrazo grande, gracias por tu tiempo, Gabriel. Te veo, chao, chao. Muy bien, ha pasado así, Gabriel Estarna, uno de los directores, y guionista, de la película, que se va a estrenar, Cierren los Ojos, la final eterna, que, pasados cinco años, nos sigue dando, esa satisfacción, y esa alegría, a todos los hinchas de River, ¿no? Que se quiere borrar de la historia, que se quiere borrar de la historia, y creo que nunca se va a borrar de la historia. Así es, así es. Bueno. Bueno, nos vemos el próximo martes, y yo quiero, ojalá, con River, en la final de la Copa de la Liga. Chao, hasta el martes. Ojalá. Chao, hasta el martes, pásenla bien.